Nosotros creemos en el mercado como una vía para que las buenas empresas de una sociedad estén abiertas a la gente y que todos puedan participar de ellas. Pues mira, yo creo que 480 encaja mucho en lo que es BM Growth, el tipo de empresa que busca BM Growth, que se incorpore, el tipo de empresa que buscan también los inversores. Yo creo que es una empresa en un sector que está creciendo muchísimo, con un equipo gestor creo que muy bien enfocado, joven, con muchas ganas, con mucho empuje y le debería ir fantásticamente bien. La idea de salir es por varios pilares, el más obvio probablemente es para tener una vía más de financiación, dando a la vez la oportunidad a que mucha gente se embarque en este proyecto, gente que le guste, pues que pueda subirse y remar con nosotros, aunque sea desde su papel de accionista, que es muy importante. Esto nos permitirá acometer nuevas oportunidades, proyectos, crecer más rápido. 480 está conformada por un equipo humano excepcional, un equipo directivo que está haciendo las cosas muy bien desde sus inicios. Es una empresa, yo la defino como un rara avis dentro de lo que es el mundo de las empresas tecnológicas, puesto que desde sus inicios, año tras año, ha tenido un crecimiento sostenible y sobre todo rentable. Es muy importante dentro de las compañías que se busque esa rentabilidad, porque es lo que afianza, lo que sienta las bases de un proyecto de futuro sostenible y que permita a largo plazo seguir creciendo. 480, que está posicionada en un sector que yo creo que es tremendamente prometedor, o al menos los inversores así lo creen, todo el tema de la digitalización de las empresas, de la alta tecnología, etcétera, es un segmento en el que evidentemente va a haber cada vez más trabajo, va yo creo que a conjugar muy bien con las expectativas. 290, que estáamericanos, 220, que está观�으면, 524, que está mostrando, ciento en la Cuando arrancamos, y quizás uno de los secretos por los que hemos dado los pasos como los hemos dado, como hemos llegado al BME Growth, es contar con un equipo muy interdisciplinar. Desde los arranques hemos tenido una estructura poco común para una empresa tecnológica. Obviamente había técnicos de muy buena calidad, pero sin embargo contábamos con un equipo desde el ámbito de la comunicación a la planificación comercial, business analysis. Teníamos gente muy capacitada en otros ámbitos que hacían que la tecnología cobrara sentido, que al final la tecnología estuviera al servicio de las personas y no de los técnicos. La 480 que vislumbramos es una 480 grande, sin límites. Nosotros no nos vamos a autolimitar, no tenemos techo. Y a partir de ahí, siempre haciendo buen trabajo, manteniendo nuestro equilibrio de un crecimiento rentable y sostenible, intentaremos llegar lo más lejos posible haciendo las cosas bien. Es decir, aquel inversor que se suba antes al barco y que nos acompañe en esta andadura en 480, pues yo estoy convencido que obtendrá una rentabilidad muy importante a su inversión, sabiendo siempre que 480 va a tener un crecimiento sostenible y rentable. ¡Gracias!